Dios despierta a las personas a las tres de la madrugada por diversas razones, y aunque no hay un patrón universalmente comprobado, se han propuesto algunas explicaciones. Aquí te presento algunas posibles razones. Comunicación divina, la quietud de la noche, cuando todo está en calma y la mente está más receptiva, puede ser el momento perfecto para que Dios hable con nosotros y nos revele algo importante. Así como Jehová llamó a Samuel en el templo durante la noche, un Samuel 3, Dios podría estar tratando de comunicarse con nosotros en ese momento especial. Oración y conexión espiritual, despertarse a las tres de la mañana puede ser una invitación a la oración. Algunos creen que la oración a esta hora tiene beneficios especiales, como una mayor conexión con Dios, una sensación de paz y claridad mental y espiritual. Momento de reflexión, la madrugada es un periodo tranquilo y silencioso. Dios podría estar guiándonos hacia la reflexión, la meditación o la búsqueda de su voluntad en nuestras vidas. Protección y bendición, algunos creen que Dios nos despierta para protegernos o bendecirnos. Independientemente de la hora, podemos confiar en que el Señor siempre estará con nosotros y no nos abandonará jamás. La oración de madrugada a las tres de la mañana es un momento especial que muchos creyentes consideran significativo. Aunque la oración en cualquier momento del día es poderosa, la madrugada, y específicamente las tres de la mañana, ofrece una oportunidad para concentrarse y brindar total atención a la comunión con Dios. La tranquilidad deseada. La madrugada es un horario en el que la mayoría de las personas están durmiendo o descansando. Sin embargo, aquellos que dedican tiempo para orar de madrugada pueden alcanzar la tranquilidad deseada. Las oraciones a las tres de la madrugada pueden acercarnos a Jesús para que interceda ante Dios y así nuestras peticiones sean contestadas uno. Isaías 45, 3 dice, Las primicias y la relación con la oración. Éxodo 34 horas y 26 minutos nos habla de ofrecer las primicias. Esto va más allá de ofrendas y diezmos. Tú debes ser la primicia en todo momento. La oración de las tres de la madrugada es un acto de dedicación y devoción. Al hacerlo, estás diciendo, Señor, Tú eres la persona más importante, mi corazón rebosa de buena palabra por Tu fidelidad, y quiero estar en Tu presencia. Iniciar el día con la oración a las tres de la madrugada te reviste de la gracia de Dios y te prepara para afrontar diversas situaciones a lo largo del día. Cercanía a Cristo y protección. Muchos fieles creen que orar a las tres de la madrugada les permite estar más cerca de Cristo y unirse a su sufrimiento redentor. Además, se ha atribuido a esta hora una connotación especial, relacionada con la protección contra el mal y la intercesión de la Virgen María. Agradecimiento y potencial. Dios hace mucho por nosotros a diario, y su Hijo Jesús pagó un precio muy alto por toda la humanidad. Al orar de madrugada, expresamos gratitud y dedicamos tiempo para estar en Su presencia. Iniciar el día con la oración a las tres de la madrugada nos reviste de protección divina y nos prepara para enfrentar lo que venga con la armadura de Dios. En resumen, la oración de las tres de la madrugada tiene gran poder y es muy bien aceptada por Dios. Es un momento para la reflexión, la meditación y la comunión espiritual. No olvides suscribirte y darnos un like para subir más contenido espiritual, de meditación, no olvides suscribirte y darnos un like.